Como las aguas del río ¿Cuánto te cantaba? Así llegó la gloria de tu voz A mi corazón Así llegó, así llegó La gloria de tu voz A mi corazón Como las aguas del río Cuando llegaba Como las aguas del río Cuando llegaba Así llegó La gloria de Dios A mi corazón Así llegó La gloria de tu voz A mi corazón Como las aguas del río Cuando llegaba Como las aguas del río Cuando llegaba Así llegó La gloria de tu voz A mi corazón Como las aguas del río Cuando llegaba Cuando llegaba Como las aguas del río Cuando llegaba Así llegó La gloria de tu voz A mi corazón Como las aguas del río Como las aguas del río A mi corazón Como las aguas del río 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 Así llegó la gloria de Dios a mi corazón Ahora sí, me estoy Ahora sí, me estoy Ahora siempre conmigo Cada vez que me ha perdido Ahora sí, me estoy Ahora siempre conmigo Cada vez que me ha perdido Y esta es la boboquema 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 Yo soy de tu poder Vamos a bajar por el río Y vamos a bajar por el río Así llegó la gloria de Dios a mi corazón Así llegó la gloria de Dios Corazón Por grabar por el río Y aquí llegó la gloria de Dios a mi corazón Así llegó la gloria de Dios a mi corazón Ahora sí, libertó, ahora sí, calcó Ahora sí, libertó, ahora sí, calcó Ahora sí, calcó Ahora sí, libertó, ahora sí, calcó Ahora sí, calcó Ahora sí, libertó, ahora sí, calcó Ahora sí, calcó Ahora sí, calcó Ahora sí, liberó, ahora sí, calcó No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.